Esta es tu cumbia elegante de tu grupo ¡Maré! ¡Vamos! ¡Marco Antonio Juárez! Quiero un chico que no sea celoso, que sea muy bonito, que sepa trabajar Quiero un chico que no sea celoso, que sea muy bonito, que sepa trabajar Será su reñito, lindo sabrosito, que me quiera mucho y me pueda superar Será norteñito, lindo sabrosito, que me quiera mucho y me pueda superar Yo no quiero un vacilón, menos un falso amor Yo quiero un amorcito que me quiera de verdad Yo no quiero un vacilón, menos un falso amor Yo quiero un amorcito que me quiera de verdad A todos los chicos le gusta mi cumbia A todos los chicos le gusta el caramelo ¡Qué rico, qué rico! Sabroso, 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 que rico, sabroso, sabroso, anda con sabor Y con cariño, Pichar, Quispe, Barreto ¡Vamos ahí! Quiero un chico que no sea celoso, que sea muy bonito, que sepa trabajar Será su reñito, lindo sabrosito, lindo sabrosito, que me quiera mucho y me pueda superar Será norteñito, lindo sabrosito, que me quiera mucho y me pueda superar Yo no quiero un vacilón, menos un falso amor Yo quiero un amorcito que me quiera de verdad Yo no quiero un vacilón, menos un falso amor Yo quiero un amorcito que me quiera de verdad Para ti, con todo mi corazón Miguel Eduardo Príncipe, con sabor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo